Siempre hablando en temas o de temas ambientales, muchos expertos han pronosticado que en este año 2020 el mundo tendrá serias consecuencias en el medio ambiente como parte del cambio climático, pero que además es un año clave para revertir los efectos si se toman tiempo o a tiempo las políticas públicas que ayuden a mitigar los estragos y Centroamérica no es la excepción, donde en la última década ha sido afectada por el cambio climático. Pero la pregunta que muchos se hacen o nos hacemos es ¿cómo podemos revertir eso? Bueno, para contestar estas y otras interrogantes nos acompaña Vía Sky desde Honduras, José Ramón Ávila, quien es director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, una red compuesta por 19 organizaciones ambientales. Don José, gracias por acompañarnos en esta entrevista, realmente apreciamos su tiempo y hablando sobre este tema tan importante como es el medio ambiente y cómo también todas esas consecuencias que se han también visto o se han pronosticado por cómo se ha manejado el tema de los bosques. Hemos visto los efectos ya desde Australia, en Estados Unidos también, cuánta flor y fauna también se ha afectado por el tema también de la falta de políticas públicas. Muchísimas gracias, agradecer la oportunidad de poder dirigirnos a la audiencia de nuestra hermana República de Nicaragua a través de su digno medio y también poder abordar un tema de tanta trascendencia en el momento actual que preocupa a nivel global principalmente a las organizaciones de sociedad civil y a las personas que están en la primera línea que definitivamente son las más afectadas por este creciente deterioro climático. Para nosotros, efectivamente, hemos venido trabajando desde diferentes plataformas, una de ellas el Foro Centroamérica Vulnerable, evaluando la situación de crisis ambiental que cada vez se profundiza, pero que cada vez también obtiene menores respuestas de parte de los gobiernos. Hay modelos de desarrollo equivocados en la mayoría de países en el área centroamericana, por ejemplo, el extractivismo que cada vez más concesiona los ríos, concesiona los territorios, depreda los bosques, pero también destruye los medios de vida de las poblaciones más vulnerables. Eso evidencia que a futuro o en un mediano plazo nuestros países estarán viviendo doblemente el impacto que tiene este fenómeno. La referencia que usted hace de la situación que está viviendo en este momento Australia es una prueba fehaciente de que el mundo debe poner realmente la vista en esta situación, pero también adoptar compromisos para que los acuerdos sean vinculantes y de exigencia de los gobiernos para la aprobación de políticas públicas a favor de su defensa. Este tema tan importante para todos los países, don José, ¿por qué no se toma en cuenta en la agenda como algo urgente, algo que realmente se necesita entablar o también llevar un consenso en todos los países, sobre todo en los nuestros que también son vulnerables? Bueno, nosotros creemos que lastimosamente el mundo está privilegiando lo económico, más allá de lo ambiental. Está privilegiando las grandes inversiones, el acaparamiento de las riquezas naturales en todo el mundo y particularmente en el continente americano. Y esa sed de medida de acaparar todos los recursos también provoca que independientemente del clamor de las poblaciones, estas grandes corporaciones vengan a destruir nuestros territorios. Otro elemento, eso se comprueba porque la mayoría de nuestros países no han sido capaces de suscribir acuerdos tan importantes y de operativizar acuerdos tan importantes como los acuerdos de la cumbre climática, el acuerdo de Escazú que todavía varios países centroamericanos no han suscrito y que obviamente obliga o no le permite a la sociedad civil tener información clara de toda esta avalancha de concesiones, avalancha de expropiación de los territorios de las personas. En muchos de los casos, personas de poblaciones indígenas que han mantenido un territorio casi intacto por generaciones. Esa situación, esa falta de políticas públicas, esa falta de voluntad política de nuestro gobierno es lo que nos tiene en la condición que estamos y lastimosamente la tendencia es a empeorar. Las voces de la sociedad civil, sin duda alguna, se hacen sentir, pero no es suficiente como para poder tener una respuesta efectiva. Y en este caso estamos viendo una crisis, en las principales ciudades, una crisis hídrica. Les comento que en Honduras, las principales ciudades, la capital, está a las puertas de una crisis sin precedente por la falta de lluvias de este año que no permitió el abastecimiento de las principales represas. Pero también todo el corredor seco, cerca de 170 mil familias están siendo afectadas porque han perdido sus cultivos. También hay desaparición de un sinnúmero de fuentes de agua que suplían las comunidades. La depredación forestal supera las 5 mil hectáreas por año y obviamente hay una degradación costera, la pérdida de manglares y de otros recursos que definitivamente solo nos llevan a una situación de caos. Lo que está ocurriendo en Honduras y Nicaragua también, ya hemos visto los efectos del cambio climático. A su criterio, ¿cuál es el punto que se debe de atender en protección ambiental? Primero, creo que los gobiernos tienen que tener un reconocimiento de que hay una crisis, de que no estamos en un momento de no ejecutar acciones, sino que estamos en un momento de crisis extrema. Esa aceptación de los gobiernos es la que puede permitir asumir algunas responsabilidades en el tema. Otro elemento importante es que creo que Centroamérica demanda de una veda, por ejemplo, en la tala de bosques, no podemos seguir depredando los pulmones de Centroamérica ni las fuentes productoras de agua. Y otro elemento es que se deben derogar algunas políticas públicas que ponen en riesgo la degradación del ambiente. Por ejemplo, áreas protegidas deberían no ser parte de las explotaciones ni mineras ni madereras. Y por otra parte, tenemos que tener de una vez por todas el acceso a la información, que la ciudadanía conozca cuáles son estas reservas que están siendo afectadas para poder desarrollar alternativas. Otro elemento es que se debe también sancionar a los depredadores del bosque y se deben fortalecer aquellas medidas para que no haya una tala medida de ellos. ¿Qué tan importante es para la región la otorgación del Fondo Verde? Mire, es importante, pero es importante la adopción del mecanismo de Varsovia, del mecanismo de pérdidas y daños, porque nuestros países, los que somos menos emisores de gases de efecto invernadero, somos los que estamos pagando las mayores consecuencias. En relación al Fondo Verde, hay que también tener algún nivel de participación de la sociedad civil, porque también la población está expuesta a las falsas soluciones. Los gobiernos están hablando de que quieren que se les incrementen los fondos para reforzar, para hacer, pero eso es como un preámbulo para tener luz verde, pues para seguir depredando los bosques o el ambiente. Y en ese sentido, creo que el mecanismo de pérdidas y daños es un tema que se le debe poner especial atención y obviamente la mayor inversión de parte de los estados en la regeneración de nuestros recursos naturales, que efectivamente es lo que no estamos teniendo. Por otra parte, la exigencia de las empresas, de todas aquellas transnacionales que están depredando el ambiente, para que pueda haber un fondo de compensación o de restauración de los ecosistemas que han sido destruidos. No es lo mismo porque definitivamente en este tipo de industria se elimina el bosque primario, pero podría ser un mecanismo de mitigación en el sentido de que las empresas, por lo general, vienen, depredan, se van y nadie les deduce responsabilidades por lo que han hecho. Y para concluir, quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué recomendación o qué sugiere usted al tanto al Estado? Bueno, puede ser de cualquier país centroamericano, sector empresarial y también la sociedad con el tema de medio ambiente. Sí, perdón, repítame la pregunta. ¿Qué recomendación ofrece usted o qué podría transmitirle tanto al gobierno, a los gobiernos como sector empresarial y sociedad civil, en cuanto al tema ambiental o preservación también de nuestros ecosistemas? Bueno, primero, la implementación de algunas políticas públicas. Yo no quiero ser totalmente negativo. Hay algunas políticas que han sido suscritas a nivel de diferentes gobiernos, pero que una cosa es firmar la política, otra cosa es implementarla. En ese sentido, en aquellos países donde existen algunas leyes, la exigencia o la recomendación a los gobiernos es la implementación de dichas políticas. Una política nacional de agua, por ejemplo, una política nacional de protección del bosque, la operativización de la consulta previa, libre e informada, que las comunidades indígenas tienen derecho en función del convenio 169 y otras. Pero debe haber esa implementación de políticas. Pero por otra parte, como ya decía, el reconocimiento de los estados de la problemática existente, pero también la voluntad política para empezar a generar acciones concretas en asocio con la sociedad civil y todos los sectores de la sociedad para mitigar este flagelo. Quiero agradecer que nos haya dado la entrevista. Muchas gracias. Siempre apreciamos su tiempo y, bueno, esperamos que se tomen en cuenta también estas recomendaciones que acaba brindar en este momento. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Estábamos conversando con don José Ramón Dávila, quien es director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales desde Honduras. Hacemos una pausa comercial y regresamos con temas económicos.